Con la vacunación lo que vamos a hacer es ofrecerle un plus a las niñas para que algunos tipos de virus no se contagien, pero creemos que lo fundamental es dar la visión integral de que acá hay un trípode que tiene que ser siempre. La educación, la salud social y reproductiva, el papanicolau y el uso del condón en las relaciones sexuales que no sean protegidas por otro medio. Cualquier médico va a estar habilitado a indicar la vacuna en aquellas niñas de forma gratuita, aquellas niñas que cumplan 12 años durante este año. Y también un dato importante que no debemos olvidar es que la vacuna sigue estando habilitada para el resto de la población en las condiciones en que se encontraba hasta ahora. En cuanto a Papanicolau, la realización de Papanicolau, ¿se conocen las cifras de cuántas mujeres se lo realizan al año? Bueno, como se planteó desde el año pasado, la cobertura con técnica de Papanicolau es muy baja para el país. La reportada por la comisión honoraria es de aproximadamente el 32%. Lo primero que corresponde es una campaña pública que hoy da comienzo con dos grandes enfoques. Por un lado, remarcar siempre la importancia de la medida que es el Papanicolau, que con esa medida sola se puede evitar el 99% de las afecciones en la edad del cáncer del cuello uterino. Y luego va a venir una parte en la cual se van a plantear cuáles son los objetivos de la vacuna y cómo se va a plantear la vacunación. Papanicolau